Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio político de la campaña del Senado de la República del candidato por el Departamento de Arauca del Centro Democrático, Miguel Matus. Y a continuación, ayudemos a elegir a Miguel. Usted hace cuatro años me dijo a mí en Cartagena de Indias. y me dijo que quede en cabeza la lista de la Cámara por el Centro Democrático y yo desafortunadamente al presidente le dije que no porque estaba viviendo un momento histórico en mi carrera profesional y no acepté la invitación que me hizo el expresidente pero hace nueve meses este gran líder, el mejor presidente que ha tenido se llamó y me dijo lo siguiente, me dijo Miguel necesito que encabece esta batalla por Arauca ¿qué sería señor presidente? Arauca merece un senador después de... Arauca merece un senador que defienda los intereses de quienes... ¡Arauca! 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 Por eso quiero ser senador, porque esta gente que está acá, que hace 25 años no tiene la oportunidad de ser un senador ¿y sabe por qué también quiero presidente? porque quiero aprender de su lado quiero aprender de usted, la verraquera, la juzgada ¡Arauca! ¡Arauca! y combatir la criminalidad, presidente lo que usted decía necesitamos gestos reales de paz y no más manoseo para el pueblo ¡Arauca! ¡Arauca! nos están matando a los policías, a los soldados de la patria y usted presidente siempre los trató como unos hijos ¡Más dura contra los criminales! ¡Más dura contra los criminales! y en riesgo de paz le seguimos a los grupos insurgentes ya no más violencia en Arauca necesitamos salir del atraso ¡Gracias presidente por darle la oportunidad joven como yo! ¡Que usted me conoce! ¡Y conoce mi talante! ¡Yo no soy ningún aparecido presidente en su vida! ¡Llevamos 11 años! ¡Llevo 11 años al lado suyo! ¡Demostrándole quién soy! ¡Por eso quiero ser senador de la república, presidente! ¡Muchas gracias! Marque así Centro Democrático número 37 ¡El momento es ya! Miguel Mato